Amigos, estamos de vuelta con las informaciones. Una señora está extraviada, esta que ven en pantalla. Ella fue traída aquí a las instalaciones de medios telemicro por una patrulla de la policía. La señora tiene alrededor de 70 años de edad y solo dice que vive en el sector Villa Duarte, en Santo Domingo Este. Si usted la reconoce o sabe quiénes son sus allegados, dónde vive, pues deben informarle que los agentes la tienen en el destacamento de Villa Duarte, donde cualquier familiar, vecino, hijo ha llegado, pues pueda venir a recogerla. Bien amigos, si los familiares del niño que fue presuntamente secuestrado por un haitiano no salen de la sombra, aseguran que el hombre era un buen vecino. Junior Trinidad, con más. Buenas noches. Gracias, Eliante y Rafaelina, muy buenas noches. Consternados dicen estar los padres del menor que fue secuestrado la noche del miércoles por un nacional haitiano en el interior de su vivienda en el barrio La Esperanza del sector Los Ríos en el Distrito Nacional. Y es que Venecio Jiménez Villega y Raquel Méndez nunca se imaginaron que su vecino más cercano era el secuestrador, quien también se sumó a la búsqueda del infante. Esa persona, siendo vecino mío, cuando ve que salimos a la búsqueda del niño, también él sale y nos dice a nosotros que él está conternado y que él también va a salir con nosotros a buscar el niño y también salió con nosotros a buscar el niño, sabiendo él que tenía el niño debajo de la cama. Y era un psicópata porque él me dijo a mí que él se apenaba de la situación. Mientras que vecinos se piden todo el peso de la ley para el individuo que pasó de ser un buen vecino a un secuestrador. Es una cosa muy lamentable porque no esperábamos esto y que un señor que se tenía por algo aquí y que haya hecho esto. Porque hacerle eso a un niño y sabrá Dios cuántos niños más han pasado por esa situación. El padre dice que el niño después del hecho jamás ha sido el mismo, por lo que lo llevarán a un psicólogo. Lo veo muy diferente a cómo él era, muy diferente, no ha comido nunca más como él come. Soltamos a las comunidades a que no traten de tomar represalio en estos hechos, sino que dejen a las autoridades que actúen en ese sentido. Ahora el caso está en manos del departamento de niños, niñas y adolescentes y será este sábado cuando se le conocerá medida de coerción al haitiano en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Esto es lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Una situación terrible. Gracias, Junior Trinidad. Señores, un tribunal de Barahona impuso ocho meses de prisión preventiva como medida de coerción contra los dos implicados de asesinar al mayor de la policía, José Dolores Ruiz Cuevas, quien se desempeñaba como encargado de seguridad de la gobernación de Barahona. Los prevenidos son Huelvin Daniel Félix Pérez, de 18 años, y Anderson Ramírez Cuevas, de 23. El caso fue declarado complejo. El Ministerio Público pidió que se declare complejo el caso y el juez se acogió a la medida, al pedido del Ministerio Público, se le, se acogieron a ocho meses de prisión preventiva. Los que van a pagar la muerte de mi papá, queremos justicia. Los dos imputados deben cumplir prisión en la cárcel pública de Barahona, mientras los familiares de la víctima pidieron a las autoridades profundizar las investigaciones. Bueno, y residentes del sector Los Tres Brazos reclamaron al presidente Danilo Medina la entrega de títulos a propietarios de viviendas en esa zona. Los lugareños se congregaron para pedir al mandatario que adopte la medida antes de salir del poder. Pedimos a nuestro presidente Danilo Medina Sánchez que antes de que finalice su gobierno, que por favor, la comunidad del sector Los Tres Brazos le tiene una casa disponible para que él nos ponga a pagar a través del banco con precios aceptables. Y todo aquel que no pueda pagar hay que darle el título completamente gratis. Afirman que están dispuestos a pagar por sus títulos. Señores, se aumentó a 13 el número de muertos a consecuencia del uso del cigarrillo electrónico en Estados Unidos. Las autoridades confirmaron 815 casos de una enfermedad pulmonar asociada al uso del BEPI. Los afectados se localizan en casi todo Estados Unidos. Lamentable. Muy terrible. Bien, amigos, es momento de presentarles a alguien muy especial, va a ser nómico, en Noticias en Raúl. ¿Cómo me quedó? Tú puedes rapear con nómico, yo no. A mí no se me da un paso contigo. Adelante. Ok, ok, pongámosle nombre de panas y analicemos ahora cómo te tratarían los días si fueran personas. El lunes sería bien pesado y con fuerza de boxeador que te ataca, te somete y también te da con to. El martes es bipolar y te da más tranquilidad. Guarebel, guarebel, el videíto ese. Vamos a ponernos a trabajar. El miércoles te concentra productividad encendida. Oye, tú trabajate mucho, tú te merezco una fría. El jueves es esperado como un puerco en diciembre y es porque el fin de semana lo empieza su hermano el viernes, que es el corista, el divertido, el esperado y que enferma a mucha gente por la playa en su trabajo. El sábado es corista, pero tranquilo se siente y solo sale a compromisos por la resaca del viernes. El domingo te chao y depende del lugar o le coge con no hacer nada o le coge con limpiar. Hay una característica que no hayamos visto, déjalo en los comentarios con tu día favorito y dale like, comenta, ta, que a comparte esta forma de llevarte información con arte. Una colaboración muy esperada se dio a conocer este viernes. Al regreso, más detalles. En los deportes, Cleveland, Tampa y Atléticos están batallando por los últimos dos puestos de clasificación para la post temporada del béisbol de Grandes Ligas. Los detalles luego de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!